¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews y a un nuevo de un vistazo en el que vamos a jugar a Death Trials, un juego que viene con entre paréntesis el Director's Cut, por lo que yo entiendo que esto estaba antes en algún sitio, pero aquí pone que se ha lanzado el día 8 de febrero, así que no tengo ni idea. Esto supone que es un hack and slash de terror, no sé cómo funciona eso, y lo tenéis en Steam de oferta de lanzamiento por 3 euritos, así que sin más dilación vamos a ver qué tenemos por aquí gente, a ver qué hay. Your aim counts, beware of the ends. Ok, can you escape? Escape, escape, así de Madrid. Escape. Mira, vamos a coger esto. Take. You have found a flashlight. Ok. Mira, aquí brillan cosas. Mira, ¿ves? Así sí. Así sí. ¿Cómo que control? O sea, sí. Master Fizz Us, Master Love Us. A ver, rotate. Vale. O sea, el máster nos quiere, el máster nos hace cosas. Ok. Y tenemos aquí una celda estupendísima, ¿eh? Ok. ¿Qué es eso? ¡Ay, coño! ¡Eh, que me pilla! ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? ¡Corre! 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 Me están comiendo. Pero, ¿cómo se corre aquí? Que no puedo correr. ¡Qué demonios! A ver, a ver si puedo... A ver con teclas cómo va. ¡Qué susto! ¡Qué susto! El tipo. Ya estoy tocando una tecla. ¡Hadme caso! ¡Hadme caso! O sea, tengo que jugar con teclado. Vale, pues mira, no funciona esto. Aquí hay un bicho comiendo. A mi lado. ¿Comiendo o comiéndome? A ver. Vamos a hacer esto. Vamos a encenderlo. Vamos a decir, ¿dónde estás comiendo, amigo? ¡Oh! A ver, que te voy a comer. Estás aquí. Aquí estás comiendo. Claro que sí. A ver, tengo que ver cómo se corre aquí. ¡Ah! Vale, apretando. Ok. Pues venga. Vamos a usar esto. Vamos a correr. A ver si me aclaro yo. Porque no... No veo yo aquí cosas, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Examine! ¡Wikileaks! ¿Cómo? ¿Hukil? ¿Cómo? ¿Hukil? No sé. Viene por ahí un bicho. Me he levantado. A ver, qué susto me dan. Igual soy yo. Miércoles. Eso es otra cosa. Corre. Pone ahí. ¡Ay, coño! ¡Corre! ¡Apaga! Aquí, quietecito. No me dicen nada. No estoy. No estoy. ¡Ay, mierda! Me ha visto. No veo. No veo. ¿Dónde estoy? ¡Ey! No veo nada. No veo nada. Nada, me come. Me come porque no veo nada. Joder. Madre mía. Me está comiendo. Pero no me comas, hombre. No se por bien. ¿Dónde coño está el otro cacharro? Aquí, seguro. ¡Eh! Oye, ¿te puedo pegar? ¿Te puedo pegar? ¡Dispara! Mira, te estoy pegando, tío. Nada, me muero. Bueno, pues nada. Esto es Death Trials. No voy a seguir jugando. Es un juego, pues... Muy sencillo, en el que te va saliendo gente y te van matando y te comen. Te comen muy fuerte. Mira cómo me está comiendo el amigo. Ahí, me está dando lenguetazos. Puede tener cierto sentido. Si te gustan este tipo de juegos, me parece un juego demasiado sencillo como para... Darle más tiempo, ¿vale? Lo tenéis a 3 euritos por oferta de lanzamiento y ha salido el 8 de febrero. Así que, vosotros mismos. A mí es un juego que no me mola. A mí, esto de que no tiene historia, que no te dan absolutamente nada y ya te empiezan a persigir desde el principio, no me va. Me gustan las cosas un poquito más desarrolladas. Pero bueno. Death Trials, gente. Si os ha gustado, podéis dejarme un like. Podéis suscribiros. Eso me ayudaría muchísimo. Y muchas gracias por haber pasado por aquí. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos. Nos vemos, gente.